Continuamos con más información, hablábamos de una serie de hechos de inseguridad que ocurrieron en el transcurso del fin de semana. Mientras seguimos aguardando el parte oficial de la policía, vamos a hablar con una de las damnificadas de uno de los considerados robos menores. Está en línea Carolina, a ella le robaron una bicicleta. Carolina, buen día, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Caro, contanos qué fue lo que pasó en tu caso. ¿Cuándo? Anoche, creo que fue cerca de las 10 de la noche. Mi mamá vive en un departamento que está en el pasillo al fondo. Se entraron hasta el fondo de la casa y se llevaron la bici y no escuchamos nada. Calculamos que fue tipo 10 de la noche. Lo que me llama la atención es que se metieron hasta el fondo del pasillo para sacarla con todo el coraje. Y al lado vive una señora que tenía las ventanas abiertas aún y no vimos nada. ¿Esto en qué zona fue? Valcarce del 500. ¿Qué características tiene la bicicleta que se llevaron? Es una bici negra con calcomanías en color roja y las manoplas color roja. Que eso se lo había puesto a mi mamá, a lo de las manoplas. No me sale bien la marca de la bici. Está bien. Sí, tenemos las imágenes igual como para ilustrar la nota. Pero digo, estaba, más allá de estar en el fondo de un pasillo, estaba suelta obviamente porque se puede considerar que está adentro. Consiste, porque estaba aparte al lado de la puerta de la casa. Fue increíble, un coraje bárbaro para robar. Y al lado de la bici de mi mamá, pero se llevaron una bici sola. Esa la de cambio que era la nueva. Claro. Hace una semana la compramos. Claro, no me imagino. Y son aparte costosísimas. Sí, nosotros la compramos igual usada, una chica que necesitaba la plata y nos la vendió. Claro. Pero no es el hecho, salió carísima igual. Sí, sí, aparte es de ustedes, lo que siempre decimos. Sí, es un sacrificio comprar una bici. Aparte mi hermanito la usa para ir a la escuela, o en este momento no hay escuela, ¿no? Pero él va a la escuela técnica que le queda en la otra punta de Pehuajó. Así que ahora lo dejaron a pata total. Bueno, ¿pudieron hacer la denuncia? Sí, hoy a la mañana estuvo mi mamá en la comisaría, por las dudas de que, como hubo muchos robos ayer, quizás había ingresado alguna bici. Pero no, no, no. Le tomaron todos los datos y cualquier cosa, si ingresaba una bici similar, nos iban a llamar. Bien. Pero más que nada también para que los patrulleros estuvieran en la calle mirando, ¿viste? Por si veían algo parecido. Claro. Caro, ¿es la primera vez que les pasa que son víctimas de robos? Mi mamá es la primera vez que le pasa que se le meten así adentro de la casa porque tiene la puerta al lado. A mí, yo vivo en calle Guidos Panos, ya se me metieron cuatro veces. Así que hace un año bastante complicado. ¿Las cuatro veces este año? Sí. Ah. Una me robaron, dos veces me robaron la bomba y las otras dos veces no se llevaron nada, así que no sé qué, con qué intención se metieron. Bueno, ya digo, estás lamentablemente casi acostumbrada a todo lo que se siente cuando te roban. Un poco también. Claro. Pero bueno, no, más que hacer la denuncia y compartir por si alguien ve algo, no podemos hacer, no está a nuestro alcance ya. Claro. Es bastante difícil, nunca encuentran nada, nunca ven a nadie, es medio difícil todo. ¿Nunca recuperaron nada? No, nada. La bici, bueno, tenemos fe que por ahí alguien la encontró o descubren a alguien que anduvo robando y justo encuentran la bici, si no va a ser medio difícil encontrarla. Bueno, y da un poco más de bronca si uno tiene en cuenta el momento que estamos atravesando en el que teóricamente, después de las siete de la tarde, nadie puede andar en la calle. Sí, es lo que pensaba, es increíble, porque miro la radio todos los días, robo acá, rompieron vidridas en otro lado, entonces yo, estamos en cuarentena, no se puede andar y pasan esas cosas igual. Y creo que están peor que antes ahora en la cuarentena. Pero bueno, me da mucha bronca. Ya entiendo. Caro, bueno, ojalá sirva la nota para poder recuperar la bicicleta de tu mamá, estamos difundiendo la imagen y pedimos por favor, si alguien ve algo, que les avisen a ustedes, a nosotros, a la policía fundamentalmente, así la pueden recuperar. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a vos, que tengas buen día. Gracias, igualmente, un beso. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, la bronca es saber que cuando medianamente deberíamos estar un poco más tranquilos, porque teóricamente, después de las siete de la tarde no anda nadie, cuando anda gente es muy poca, el 5% de la población en la calle, dijo el intendente, deben ser todos los delincuentes los que salen porque hay robos todos los días y permanentemente. Pero bueno, en este contexto de cuarentena, de aislamiento, en el que nadie debe salir de su casa, los delincuentes siguen robando. Y en este caso es Tomaseli, la marca de la bicicleta que no se acordaba caro. Es de color negra, con calcomanías en rojo y blanco, una bicicleta de cambios de siempre, las que eligen los delincuentes para llevarse costosas y además que terminan complicándole la vida a los propietarios que, por supuesto, la utilizan para lo que la necesitan. Gracias por ver el video.